Los elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación lograron detener y poner a disposición del Centro de Operación Estratégica COE a quienes responden a los nombres de Elani Hernández Lira, de 21 años de edad, Aurelio Trejo López, de 35, y Rolando Baltasar Rodríguez Juárez, de 37, todos originarios de la ciudad de Gómez Palacio Drango, vinculados por delitos contra la salud. La detención se llevó a cabo cuando los elementos operativos de la Dirección Estatal de Investigación se encontraban realizando un recorrido de vigilancia por diferentes calles y colonias de esta ciudad capital, pero al transitar por la calle Orrea, esquina con la calle Gómez Farías de la Colonia Tierra Blanca, se percataron de la actitud nerviosa de los ahora imputados, por lo que al realizarles una revisión corporal se les aseguró un total de 146 envoltorios conteniendo polvo blanco y semigranulado con las características del cristal, así como 20 paquetes más con hierba verde y seca con las tipologías de la marihuana, razón suficiente para ser trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público por la responsabilidad que les resulte. Gracias por ver el video.